Y seguimos con el diario del lunes, momento de presentar a nuestro primer invitado, el senador Luis Juez. Gracias por venir. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Un gusto. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo llega este cierre de año? Intenso, ¿eh? Bien, bien. Sí, intenso, intenso. La verdad, venimos con una intensidad que no ha disminuido desde hace un año y medio. Mediado del año pasado ya pusimos primero y venimos con esa intensidad. Doctor, y con esta reciente resolución de la justicia de condenar a Cristina y aparentemente, porque bueno, hay descreimiento, algunos adhieren o no, este renunciamiento por parte de Cristina, ¿cómo queda ese mapa nacional con vistas al 2023? Yo la verdad que creo que lo de Cristina, ahí hay una mezcla de sensaciones. Tengo la sensación por ahí, por un momento dado, de bueno, por fin alguien poderoso que tiene que dar explicaciones. Te queda el gusto a poco y tenés que aclararle rápidamente a la gente que es la máxima pena que tiene el delito de administración fraudulenta. Ahí nomás te chocan, dicen, bueno, pero la asociación ilícita. Te voy a decir, bueno, pero acuérdense que la jurisprudencia que tuvo la Corte y que seguramente la vamos a leer en la sentencia, que tiene que ver con el Banco Social de Pompa, tenía que haber pluralidad de hechos para que exista, para la Corte, tiene que haber pluralidad de hechos. Acá hay multiplicidad de hechos, pero todo el mismo hecho. Así que por eso creo que la figura de la asociación ilícita no funciona. Entonces queda esa sensación de que 6 años y una demanda de 84 mil millones de pesos pareciera muy exigua con respecto al daño causado. Después, escuchá, viste, hoy con la grieta tan grande y tan profunda el nivel de ignorancia, no, bueno, la quieren proscribir a Cristina, le metieron en inhabilitación perpetua. Es la pena accesoria que viene a ese delito. O sea, si te condenan por administración fraudulenta en tu carácter de funcionario público, que es una administración calificada, la accesoria va junto con la pena. Así que bueno, hay todo eso. Y eso Cristina, que es una gran tiempista, por usar un término deportivo, ahora que estamos en el tema del mundial, casi como el cuti romero de tiempista, obviamente ella adelanta, me proscriben, no me dejan participar, cosa que es toda mentira, puede ser candidata, puede ser todo lo que quiera, porque esa sentencia va a estar firme por lo menos dentro de 7, 8 años. Y Cristina condenada, ¿eso implica que Mauricio Macri también se haga un lado? Porque es como que tienen una existencia necesaria, ¿no? Yo no creo que nosotros tengamos que tensionar con los extremos, la Argentina demasiado está sufriendo como para plantear, no creo que una cosa inhabilite la otra. Lo que sí creo, y lo digo con mucha responsabilidad porque lo dije en su oportunidad cuando ese impresentable de juez federal que teníamos, que era Ollarvide, archivaba ese 11 de septiembre la causa de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner. Mirá cómo es la justicia. O sea, probablemente los argentinos no hubiésemos tenido que soportar semejante despilfarro del Estado. Estamos hablando de 84 mil millones de pesos solamente con la diapositiva de Santa Cruz, pero te quiero decir que la matriz de obra pública de vialidad nacional se repite a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Esa matriz de corrupción, de obra pública con sobreprecio, de obra para los amigos. Y el momento importante de la Argentina donde se puede haber trasladado en obras, ¿no? Y bueno, te imaginás vos cuando te ponés a hacer los números si casi el 80% de las obras realizadas por Lázaro Báez no se terminaron de ejecutar. Yo recuerdo y lo digo hasta el hartazgo, enero del 2004 Lázaro Báez con un senador nacional muy importante en aquel momento nos viene a entrevistar y nos ofrece hacer 10.000 cuadras de pavimento en Córdoba a cargo de vialidad nacional. Siempre lo digo en los canales de Buenos Aires porque dije, ahí Dios me protegió, dijimos, no, ¿cómo vamos a pagar esto? No, esto lo paga Vialidad Nacional. Hoy estaría en el penal de Ezeiza. Hoy claramente estaría en el penal de Ezeiza. Juez, ¿usted le cree a Cristina cuando dice que no va a ser candidata a nada en el 23? Yo creo que con esa picardía que tiene Cristina ha tensionado el peronismo. Cristina tensiona el peronismo, los pone en un lugar. Fíjate que eso fue el día jueves, el jueves de la noche tuvo una reunión con los intendentes del Conurbanos. Les tiró, les dijo, háganse cargo ustedes, agarren el bastón de mariscal. Nunca la mochila de soldado, como decía el general, ¿viste? Vos tenés que tener la mochila de soldado y el bastón de mariscal. Bueno, él agarren el bastón de mariscal. Como hicieron, háganse responsable, miren dónde me dejaron a mí por no haber actuado como tenían que actuar. Cristina pedía y imploraba, rogaba y claramente exigía otra actitud del peronismo, de Alberto, del gobierno, de los intendentes. Bueno, eso no se pudo dar, no pudieron evitar la condena. Yo no sé, yo lo digo con todo respeto, yo no subestimo a nadie. Cristina es un animal político, sabe claramente ella que va a manejar los tiempos con mucha inteligencia, sabe que hoy es un momento para esconderse y hacer que el peronismo reaccione, a ver qué reacciona el peronismo y qué puede ofrecer. Un 17 de octubre, una proclama para que ella sea candidata. No, no quisieron salir, los vagos de la cámpora no quisieron salir porque hacía 40 grados de calor el día que los convocan. ¿Y por qué le soltó la mano el peronismo o parte de la cámpora? No, no, ella ha secuestrado. Lo que pasa es que también es muy complicado, Cristina ha empatizado y empatiza solamente con sus problemas. Nos tiene hace tres años de rehena en los argentinos solamente con sus causas y con sus cuestiones procesales. Entonces es un submarino pedal, Votá, siempre virando la causa de ella, los problemas de ella, las situaciones de ella, las cuestiones procesales de ella. Pero que tiene secuestrado el peronismo no tengo ninguna duda. Y que es la dirigente que más mide por sí sola en el peronismo tampoco tengo ninguna duda. Lo que pasa es que es una situación compleja, delicada. Realmente, en serio lo digo, sin ningún nivel de fanatismo. Yo en este tema no me ubico, trato de ubicarme como abogado penalista en ningún lugar de la grieta. El hecho existe. Este tipo, Lázaro Bae, hoy tiene casi 14 ciudades de Buenos Aires latitudes y extensiones de propiedades que posee. Su fortuna la empezó a amasar en el primer gobierno con una empresa armada 24 horas después. La prueba de Doma, 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 yo me acuerdo en aquel momento le decía a algunos senadores guinearistas, muchachos, esta mujer se está defendiendo muy mal. Tengo muchos años ejerciendo el derecho penal, esta mujer se está defendiendo muy mal. Pero ella tenía una estrategia que no era la defensa puntualmente de la prueba, era una defensa política. Bueno, le fracasó la defensa política porque la prueba era escondundente. La verdad que la prueba en esa causa, en esa causa, no conozco otra. En esa y probablemente el tema de la obra pública, la causa de los cuadernos, en esas causas que conozco porque he sido funcionario, yo te puedo decir que son contundentes porque la matriz de corrupción en la Argentina. Tampoco fue un invento del quinerismo, probablemente el quinerismo la perfeccionó. Pero la matriz de corrupción de la obra pública en la Argentina funciona como claramente lo determinaron los fiscales. Senador, lo llevo a otro tema, Consejo de la Magistratura. Se espera para estas próximas horas, días, una decisión de la Corte Suprema al Persaltum que ha presentado usted para que le otorguen el cargo de consejero. ¿Qué se espera y qué hay detrás de esta pugna en el Consejo? Yo lo he dicho porque he dicho con claridad, ustedes me tuvieron acá en la campaña electoral, yo cuando... No era un eslogan de campaña un juez para Cristina. Yo dije, esta mujer a mí no me va a llevar a los patadones del traste al baño. A mí no. Conmigo no. Es más, si yo no tengo que ser el senador que representa a la segunda minoría en el Consejo de la Magistratura, le dije al bloque, pongan otro. Si ella tiene una cuestión personal conmigo, resuélvanlo como quieran. Ahora, lo cierto y lo concreto es que no le podemos permitir a Cristina que ella interprete la normativa como quiera, de la forma que quiera, que inclusive ya no solamente la interpretación de la normativa, sino un fallo de la Corte que es absolutamente inapelable. Volvió a insistir, ya ahora con la aprobación de 35 senadores, por eso hemos ido por el Persaltum. Yo dije, vamos... En el bloque tuvimos una discusión, bueno, quisimos seguir la vía administrativa como correspondía. Dije, acá no hay ningún juez contencioso en Buenos Aires que nos habilite la vía que hemos planteado y que nos haga lugar al amparo. Entonces, por eso tuvimos que ir al Persaltum. Yo entiendo, conocedor del derecho, que la Corte no tiene cómo desdecirse. Hace 40 días sacó una sentencia muy contundente. ¿Va a participar en esa votación Rosati, que además es presidente del Consejo? ¿Y por qué no participaría? Porque es presidente del Consejo, igual participa. Pero es una condición que no le inhabilita a su... Eso no le quita su condición de presidente de la Corte. Y otra cosa, este senador... Esa es una interpretación del quinarismo verdaderamente complicada, ¿no? Porque que el tipo sea presidente de la Corte y a su vez presidente del Consejo de la Magistratura conforme a la ley del 2007, ese se discutió muchísimas veces, ese tema. Si ser presidente de la Corte y al mismo tiempo presidente del Consejo de la Magistratura era un acto que inhabilitaba para uno o para otro. Y Cristina, ese debate lo zanjó en el 2007 diciendo de ninguna manera, al contrario. Si lo que necesitamos es que la cabeza del Poder Judicial lleve adelante una tarea importante en el Consejo de la Magistratura, que históricamente ha sido un espanto, lo quiero decir, porque históricamente ha sido una cueva para nombrar punteros políticos, pero... No solo el Consejo, sino también, y a esto apuntaba, usted viene pugnando desde hace tiempo por el Consejo de la Magistratura, pasan las administraciones y no vemos ningún cambio ni ninguna reforma en la justicia. Y un día nos desayunamos con un grupo de jueces que se ponen de acuerdo para mentir porque fueron invitados por un empresario y por un grupo, digamos, de CIOs de un grupo de medios de comunicación a hacer turismo en el sur. Estamos hablando de esto cuando hablamos del Consejo de la Magistratura y Poder Judicial, ¿no? Sí, estamos hablando de mayor profundidad. ¿Qué piensa de eso puntualmente? Nos conocemos hace muchísimos años, María Esteri jamás me va a encontrar a mí defendiendo lo indefendible. Son impresentables, impresentables. Darle motivo, pasto a la fiera para que justo en la semana que la condenan a Cristina, un puñado de irresponsables, quieran comparar un empujón en la mitad de la cancha con una pelota tocada con la mano en el área, con la misma sanción, son una banda de impresentables. O sea, si vos pretendés que yo los defienda de alguna manera, te voy a decir, no, de ninguna manera, maestro, pagate de tu pasaje, anda, paseá, anda con quien quiera y haces las cosas como corresponde, no hace falta semejante contubernio para vivir. Aparte, me la he pasado toda esta semana contestando, y yo digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo de Cristina es claro, contundente y merece una condena por haber permitido, por acción o por emisión, lo que pasó con Cristóbal López. Con Lázaro Valle, ahora digo, ¿qué tiene que ver la inconducta? Que yo la condeno y que ojalá el Consejo de la Magistratura tenga una sanción y me encantaría ser integrante del Consejo de la Magistratura para promover una investigación en ese hecho que desmerece una justicia, y que me ha escuchado decirlo en estos últimos treinta y pico de años que llevo como abogado penalista, nosotros tenemos muy malas instituciones, la peor es la justicia de la Argentina, la peor. Ahora, eso no habilita que el kirchnerismo o esa mentalidad que tiene de una justicia verticalista ordenada desde la estructura de la mirada de Cristina o el kirchnerismo sea la solución de la Argentina. Nosotros necesitamos jueces independientes, no jueces partidizados. Juez, nos venimos a Córdoba, ¿cómo viene el tema de la resolución de las candidaturas con respecto a usted y de Loredo? ¿Da la sensación, usted me va a corregir o no, que después de este encuentro Macri-Sharzora, eso generó un ruidito y tal vez intención de agilizar? ¿Será por interna, será por encuesta, una postura un poco más salomónica? No, nosotros estamos bien, nosotros no le damos bola. ¿Qué esperan para resolver? No, nosotros no le damos bola, lo que hagan allá, lo que digan. El peronismo está desesperado, sabe que se le acabó el dulce leche. Esta, la verdad, nosotros vamos a ganar el año que viene, vamos a gobernar Córdoba, se acabó, ya está. ¿Cuánto tiempo más quiere estar en el poder? Esto lo saben, tienen un barrilete con caño de plomo, ya ahora le ponen fortuna, fortuna debe ser el dirigente que mayor inversión tiene en redes sociales de República Argentina y sin embargo no lo pueden vender, no lo pueden caminar. Han gastado, no sé cuál será el balance final, pero hasta hace un par de meses atrás, llevaban ya 3.800 millones de pesos en publicidad. Y es complicado porque cuando los finales de ciclo llegan, llegan. Cuando los finales de ciclo llegan. Yo me acuerdo una discusión con De La Sota donde nosotros creíamos que el final de ciclo había llegado con la quema de la casa radical y la anticipada salida de Ángelo. Y yo modestamente decía, me parece que la sociedad le va a dar a Mestre Padre, ex intendente de Córdoba, una oportunidad de gobernar. Creo que ese ciclo de radicalismo no terminó. Cuando terminó la gestión de Mestre, terminó ese ciclo. Inició un ciclo que era impensado, y lo digo con absoluto convencimiento porque fui parte histórica de esa construcción política, era impensado que el peronismo gobernara esta provincia un cuarto de siglo. Ahora, ese ciclo también se agotó, De La Sota ya no está, Schiaretti no tiene reelección, y ninguno de esos intendentes, muy ricos todos, por supuesto, tienen la posibilidad, ni la espalda, ni la estatura, ni la construcción, ni la posibilidad de darle continuidad a un ciclo de estos. Vamos a gobernar Córdoba y lo vamos a tener que hacer con una sociedad que necesariamente necesita tener otro modelo de provincia, claramente. En este esquema, juez, ¿pudo no hablar con Macri o tener algún contacto después de aquella famosa reunión con Yarjora? ¿O no tuvo ningún tipo de contacto? No, 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 yo estoy esperando que venga de Catar, seguramente, ahí le voy a hacer mi planteo porque lo vengo formulando, lo he hecho con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, han sido por demás contundentes. Lo ha sido Patricia, Horacio, lo ha sido Morales. Yo le he preguntado, ¿quieren ganar Córdoba? Porque si no quieren ganar Córdoba, dígamelo, porque para saber con quién voy a contar o no. Pero a usted en un punto lo benefició, me parece, esa reunión. Para mí lo personal y para nuestra estructura política es definitoria, ¿por qué te voy a decir? Porque cuando vino la última vez que vino el presidente Macri a Córdoba, me dijeron, bueno, va a tener una reunión con vos, y digo, no, no, yo no soy objetivo para hablar en primera persona, que lo haga con el presidente del partido. Se juntó en el estudio del senador Martínez, ahí a la vuelta del estudio mío, en la calle Montevideo, y el senador Martínez, con mucha claridad, ustedes lo conocen a Martínez, que no, 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 estamos por donarle la entadura del incuca y porque no se ríe, así que es un tipo muy poco empático, le dijo, mirándolo a los ojos, mire, presidente, tengo dos preguntas para formularle. Primera, si usted quiere que ganemos Córdoba. Sí, por supuesto, queremos ganar Córdoba. Segundo, si su relación con Esqui Arete tiene continuidad en este tiempo. De ninguna manera. Mi relación con Esqui Arete terminó. Y después lo encontramos saliendo del despacho de él a Yarjora. ¿Qué hace hablando con nuestro enemigo? Y digo, para ustedes que me han caracterizado, ¡ay, juega, habla del enemigo! Sí, muchachos, permítame que lo defina así. El tipo que se quiere quedar con la salud de mis hijos, la educación de mis hijos, el futuro de mis hijos, con una justicia que ha perdido la independencia, no es un rival solamente. Fue un intento de embarrar la cancha. ¿Crees que va a seguir otro intento por parte de Perón? No sé, pero va a saber dónde estamos parados. Eso no nos va a detener, al contrario. Nosotros nos motivó, nos empoderó de una manera totalmente distinta. Tenemos claro, nosotros no le vamos a preguntar ni a Macri, ni a nadie, qué es lo que queremos hacer con Córdoba. Esto lo digo con claridad. En el último día, en el último programa, desde el año al que me han invitado, y les agradezco a ustedes y a la dirección del canal, nosotros no le vamos a preguntar a nadie, para que lo guarden, lo pongan en el título donde quieran, el domingo que quieran, y lo lean el lunes después con el diario del lunes. Nosotros, Luis Juez, no le pregunta a nadie qué tenemos que hacer en Córdoba. Esta es una definición que hemos tomado hace un montón de tiempo. Si a Macri le gusta bárbaro y si no le gusta también. Si a los dirigentes nacionais le gusta bárbaro, en esta provincia viven nuestros hijos, van a vivir nuestros nietos, acá tenemos puesto nuestro futuro, nuestro presente, y la verdad también somos parte de este pasado, así que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de sujetar lo que hagamos en Córdoba, a la decisión de algún dirigente, por más importante que sea en Buenos Aires. Pues en distintas entrevistas lo he escuchado con valoraciones muy distintas con respecto a Schiaretti, con relación a Charles Soria. ¿Por qué esa mirada un tanto más positiva para Schiaretti? No, porque lo conozco, Schiaretti ha sido tres veces gobernador, ha sido un tipo importante, es un dirigente importante. Lo conozco y lo conozco bien, también lo conozco al intendente de Córdoba. Sí, lo conozco, podré no compartir la mirada, podré tener una mirada distinta con respecto a las prioridades, Schiaretti para él, su prioridad es la obra pública, para mí la salud, la educación y el sistema previsional. Tengo una mirada mucho más humana, más social, menos contaminada con el cemento, pero no puedo negar que este hombre ha sido tres veces gobernador de Córdoba y lo logró con un esfuerzo increíble. A estos grupos de intendentes, la cosa medio que, la bordeadora, el desmalezamiento, lo hicieron entre De La Sota y Schiaretti, pero no hay una apreciación peyorativa. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero estoy convencido que el año que viene, junto por el cambio, va a gobernar Córdoba. Senador, gracias por venir. Un gusto, felices fiestas, que la pasen lindo. Muy amable, gracias por su tiempo. Aquí estaba entonces el senador Luis Juez. Gracias compañeros, nos vamos al corte, ya venimos con más.